Bueno, vamos a ver la relación que hay entre el movimiento circular uniforme y el movimiento uniforme. Ya sabemos que la velocidad angular en un movimiento circular uniforme es el ángulo final menos el ángulo inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. También sabemos o podemos colegir de aquí que el ángulo final es el ángulo inicial más la velocidad angular por el incremento de tiempo. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que si un cuerpo, vamos a suponer que es un tío vivo, si nos metemos hacia adentro del tío vivo, recorremos menos espacio en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos el radio más pequeño en este círculo que en este. De aquí se obtiene la fórmula de que el arco recorrido en el mismo ángulo, el arco, vamos a llamarle espacio, espacio recorrido es igual al ángulo por el radio. De modo que si el radio es mayor, el espacio recorrido es mayor. A partir de esta fórmula, si dividimos por el tiempo, los dos miembros nos queda espacio partido tiempo, que es la velocidad es igual al ángulo partido tiempo, que es la velocidad angular por el radio. Así que podemos saber la velocidad que lleva un cuerpo, sabiendo la velocidad angular que lleva, y la distancia al centro del círculo donde está. Vamos a suponer que estamos en un tío vivo y damos vueltas a 4 revoluciones por minuto. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos un niño que está adentro, que tiene un radio minúscula de 3 metros. Y un niño que va afuera, pegado a la parte de fuera, vamos a poner que el radio grande son 5 metros. Y vamos a calcular cuántos metros recorre cada uno al montarse. ¿Cuánto dura el viaje? Vamos a suponer que el tiempo es de 2 minutos. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con unidades del sistema internacional. Vamos a pasar las 4 revoluciones partido minuto a metros por segundo, como una revolución son 2 pi radianes, perdón, a radianes por segundo, y un minuto son 60 segundos. Como os he dicho, siempre es mejor dejarlo en función de pi. ¿Vale? Esto sería 2 pi partido 15 radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular. Está claro que los dos niños, en los dos minutos, recorren el mismo ángulo porque dan el mismo número de vueltas. Ese ángulo sería el ángulo inicial, que vamos a suponer que es 0, más la velocidad angular, por el tiempo que están, que hemos dicho que son 2 minutos, 120 segundos. Entonces 240 entre 15, que es 16. 16 pi radianes. Los dos recorren el mismo ángulo porque los dos dan 8 vueltas, que son 16 pi radianes en 2 minutos. A 4 vueltas por minuto, obviamente dan 8 vueltas. Pero el de fuera recorre más espacio que el de dentro. ¿Por qué? Porque el radio del de fuera es mayor que el de dentro. Podría calcular la velocidad lineal de cada uno. Vamos a poner velocidad lineal de R minúscula. Sería la velocidad angular 2 pi partido 15 por el radio del pequeño. Sería 3. 2 pi partido 5 metros por segundo, porque es velocidad lineal. Y la velocidad lineal del de fuera sería la misma velocidad angular, pero el radio es mayor. Sería 2 tercios de pi metros por segundo. Este va más rápido que este. ¿Cuántos metros recorre cada uno? Pues puedo calcular el espacio que recorre el que está a 3 metros del centro como la velocidad lineal por el tiempo. Sería 2 pi partido 5 por 2 minutos, que son 120 segundos. Y el espacio que recorre. Perdón, este es el pequeño. El grande es la velocidad del grande por el tiempo. Que es 2 pi partido 3 por 120. Uno recorrería 48 pi metros. Y el otro recorrería 80 pi metros, que para los maniáticos de los números serían 48 por pi, 150,8 metros. Y el otro, 251,32 metros. ¿Vale? Entonces, como este tiene que recorrer más espacio en cada vuelta, para estar a la paz que el otro, tendría que ir más rápido. Imaginaos que tuvieran que ir corriendo dando vueltas. El de aquí fuera tiene que correr más espacio que este. Por tanto, tiene que ir más rápido. Por eso en las carreras siempre veréis, las carreras de atletismo, que los corredores siempre quieren ir por dentro de la curva. Se pelean y se dan codazos porque recorren menos metros. Pero sin embargo, si tienen que ir por fuera, para adelantar, tienen que recorrer más metros que si fueran por aquí. ¿Vale?